El mercado informal en diciembre altera precios de algunos productos y hasta los vende vencido, por lo que el Estado tiene una responsabilidad de regular este tipo de casos que afectan a los consumidores en esta temporada, dijo Enrique Picado del Movimiento Comunal. Sí, efectivamente estamos en una situación en la que va a haber un respiro en materia económica, producto del aguinaldo, entregado por entidades del Estado y entidades privadas. En ese sentido, en general es un respiro para la población nicaragüense, pero principalmente para aquellos sectores que elaboran de manera formal. No obstante, esta situación en cuanto a una situación económica de repente favorable, también es desfavorable para amplios sectores empobrecidos o de la situación informal, del punto de vista de la economía, en tanto el mercado en su, de alguna manera, voracidad por adquirir más ganancia, altera algunos productos en el mercado y, por qué no, también en el comercio en general. De tal manera que en estas circunstancias nos parece que el poblador, en primer lugar, tiene que estar atento al costo de los productos, a la situación de los precios, incluso a la calidad de los productos, porque de repente hay comerciantes, tanto en los mercados grandes como en general, que sacan un tipo de productos que ya están vencidos y, por lo tanto, hay que estar, como dicen, ojo al Cristo, en una temporada en la que todo el mundo anda buscando cualquier cosa, de manera, incluso, en carrera. En ese sentido, pues, es alerta que la gente esté pendiente de lo que está comprando, cómo lo está comprando, a qué precio lo está comprando. Por otro lado, nos parece igualmente importante el hecho de que no quedemos totalmente en las manos del mercado. El Estado tiene una responsabilidad de regular, de tal forma que a una cuestión, o un asunto económico importante, que es el aguinaldo, no salgamos, o no se salga perdiendo, desde el punto de vista de que el mercado salga ganando. De ahí que el Estado tiene la responsabilidad de asegurar vigilancia y el rol que le corresponde al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, para efectos de regular, de alguna manera, en ciertos casos, o en la mayoría, la voracidad del mercado. Enrique Picado dijo que no hay que olvidar la cultura de ahorro en esta temporada, puesto que en enero empiezan los gastos escolares. Para Noticias 12, Castalia Zapata.